Este es el corrido del caballo blanco que en un día domingo feliz arrancará Iba con la mira de llegar al norte habiendo salido de Guadalajara Iba con la mira de llegar al norte Iba con la mira de llegar al norte Iba con la mira de llegar al norte